Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que hagas y amar Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicioné Y como ya vienes y se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella Pero nunca la vayas a castar Lo que pasó Es demasiado traicioné Y como ya vienes y se me va Yo sé que serás celosa No hay manera que desaparezca Es mal amante la fama Es mal amante la fama Quiero duerme con ella Pero me obsesioné Pero me obsesioné Con algo que hagas y amar Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Yo como si nada Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicioné Ay, como ya vienes y te va Sabe que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a gastar Lo que pasó, me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar, la sangre le hierve Siempre quiere más, puñaladita Hasta su ambición en el pecho afilada, es lo peor Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad Es la masia traicionera y cuando ella viene se me va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes y te va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que nudo yo, o que me lo invento Así es que serás celosa, yo nunca me la voy a casar Yo tenía mi bebé, era algo bien especial Pero me obsesioné con algo que hacía mal Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes y te va Sabe que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar Lo que pasó, me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve, siempre quiere más Puñaladita, hasta su ambición en el pecho afilada Es la peor Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes y se me va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella, pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes y se te va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella, pero nunca me la voy a casar Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes y se te va Sabe que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar Lo que pasó, me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita Hasta su ambición en el pecho afilada Es la peor Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes y se me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya vienes y se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar Lo que pasó A ti te lo cuento No creas que nudo yo O que me lo invento Así es que sé yo Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que hable así llamar Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya vienes y se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere Siempre quiere más Siempre quiere más Si quiero duerme con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera Y a desaparezca Yo aún no aprendí No hay manera No hay manera No hay manera Que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad 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 CIRCUMES 4 7 5 6 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video